Hola, vecinos de la ciudad de Guatemala, un gusto compartir con ustedes. Estamos hoy en el Instituto de Electrificación, en el INDE. Aquí podemos ver la Torre del Reformador. Un lugar que en los últimos años y meses ha estado repleto de picardías. Yo no tengo idea. No tengo idea la sobrevaloración de proyectos, los abusos, los despidos. Bueno, una cantidad de picardías aquí adentro. Yo no esperaría, y seguimos confiando en que la nueva administración cambie. Pero vea con lo que nos topamos. ¿Por qué es que no nos dejan entrar? Ahorita nos van a autorizar su ingreso. O sea, no. La Constitución te autoriza el ingreso. Y aquí en el INDE, como les digo, un lugar repleto de picardías, la orden es... Bueno, esperemos a ver si nos dejan entrar. Uno pensaría, nuevo gerente, nuevo gobierno, puertas abiertas. Aquí el que venga a fiscalizar, que pase. Y nosotros mismos lo ayudamos. Eso esperaría uno que fuera este gobierno. Nosotros mismos les ayudamos. Y aquí seguimos, a la espera. Buenos días. Y no nos dejan entrar. ¿Qué piensa usted, vecino guatemalteco, de esta nueva administración que no nos quiere? O pues ya complican el ingreso. ¿Qué piensa usted, que en una oficina del Estado, mantengan las puertas cerradas así? ¿Qué piensa usted? ¿Será que esto es el mensaje que quiere mandar el nuevo presidente? Yo creo que no. A ver si no se confundió ya el presidente en el nombramiento del nuevo gerente, que creo que lo acaban de nombrar, o no sé, o de la junta directiva. ¿Podés decir que necesitamos entrar? Disculpa. ¿A quién le has hablado que no ha contestado que sí? A mis encargados de seguridad. ¿Quién es tu encargado? Encargado de seguridad. ¿Tú trabajaste aquí para el INDE o para una empresa? Sí, yo trabajo por una empresa. ¿Y quién es el que te hablaste? El encargado de la seguridad, que es uno de la empresa. Ahorita va a venir. Bueno, pasa el tiempo, ¿verdad? Qué extraño, pues. Y que estas empresas de seguridad no dejen claro los temas, ¿verdad? Pero bueno, démosle paso ahí a algunos vecinos. Con paciencia, ¿verdad? Aquí, con paciencia para enfrentar. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por todo. Ahí estamos, mire, con ganas. Aunque los pícaros no nos dejan entrar, pero aquí vamos, paso a paso. La luz carísima ahí estos, haciendo. Ahí vamos, pero por lo menos veo que se han sumado más. Pero hay unos que solo rascándose. Ah, sí, hay algunos que no cambian, pero ya se sumaron más. Vamos a construir una mejor Guatemala. Aunque estos de aquí no nos quieran dejar. Aunque insistan las autoridades en no querernos dejar entrar. Es terrible. Es terrible. Bueno, vecino, cuéntenos. ¿Qué piensa usted de estas actitudes? ¿Qué piensa usted? Vamos a ver, Kime. Vamos. Muy bien. Ahí está, ingresa, pasa adelante. Vamos, vence, a ver. Ahí. ¿Y esto funcionará? ¿O solo nos lo habremos gastado? ¿O lo habremos pagado de adorno? Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Vamos a pasar? Vamos. ¿A dónde se dirige? A ver las instalaciones. ¿Las instalaciones? Sí. Ok. Pues. Bien, gracias. Vamos. Gracias. Hace unos días. Hace unos días. Nosotros venimos acá. Por cierto, en esta planta de los brillantes, en Reu, es donde presentamos ya una denuncia de casi 10 millones de quetzales, utilizados de una forma terrible, ¿verdad? Bueno, vamos a subir el grado. Ay, pero aquí no hay grado para subir. Para subir al último piso. Aquí subimos, ¿verdad? Sí, está bajando las cuatro. Gracias. Ojalá que no se corte. Hace unos meses. Ahí vamos a esperar que baje. Va lleno. Hace unos meses. Entonces, venimos aquí a Alinde por un problema que había suscitado en temas de parqueo. Estaban haciendo un proyecto en el techo que tenía que ver con poner unos paneles solares. Y nosotros creímos que era lo que estaba aquí. Pues no había algo bien. Y hoy se lo vamos a confirmar. Se gastaron un dineral en mover los parqueos. O sea, porque sacaron a la gente, le fueron a buscar un parqueo en otro lado. Luego del parqueo, pues les pagaron bus. Sí, los empleados son un poco molestos por encima. Pero bueno, si había hecho un proyecto que iba a generar un ahorro, que esto es que la correa, pero no fue así. Le volvieron a dar un proyecto a una empresa que parece ser que no lo termina. Y ahorita solo vamos a ir a ver si ya lo terminaron o no, porque el tiempo en el contrato ya venció. Es a lo que le pido yo hoy que nos acompañe. Corrupción casi, casi en cada esquina de proyectos que se hicieron aquí en Alinde. Despidos de buenas personas que se han opuesto a las picardías de los directores, de los jefes. Nos contaban una vez que pasé que esto era un centro comercial. Obviamente ya hace muchas, 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 muchas becas. Bueno. Buenas tardes. Vean, así debería de estar el proyecto. Este ya sería el proyecto terminado. ¿Verdad? Y pueden ver que a la fecha no lo han terminado. Con permiso, permiso, ¿qué estás haciendo aquí? Aquí no está terminado. Este era el parqueo que antes de alguna manera se quejaban. Vamos. Y vean ustedes, rápidamente, de qué estamos hablando. Este proyecto debió de haber sido entregado. Este proyecto debe haber sido entregado el 28 de noviembre del 2000, 28 de noviembre del año 2023. Para el, o sea, ya hace casi cuatro meses, 28 de diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Casi hace cinco meses este proyecto lo debieron de haber finalizado. Ya llevaba una prórroga encima. O sea, se debe haber terminado en el 22. Le dieron 12 meses de prórroga. Y aún así van cinco meses y no lo terminan. Ahora, lo importante aquí es, primero vamos a ver si este proyecto funciona o no. Ya fuimos a descubrir, con la ayuda de un colega, fuimos a descubrir que en un proyecto en Alta Verapaz pusieron también paneles solares. Cotizaron calidad A y dieron calidad Z. Cotizaron un tipo de paneles y pasaron, pararon entregando otro tipo de paneles. Yo no sé, vamos a ver quién reciba. Y por ese proyecto, por cierto, de Alta Verapaz despidieron a buenas personas que se negaron a firmar la picardía de los anteriores gerentes. O de los actuales, no sabemos si ya despidieron a todos los que estuvieron involucrados en el saqueo que hicieron en el INDE. Pero acá, a esta empresa, ya le pagaron, por lo menos es lo que aparece aquí, ya le pagaron un millón doscientos mil quetzales. Y pues no lo han terminado. Lo interesante aquí, guatemaltecos, es que hay ciertas disposiciones. Hay ciertas disposiciones en los contratos. Y es que si no se paga, se pueden cobrar las fianzas. Entonces, esta fianza, este contrato, incluye que si no se cumple alguna de las condiciones, como por ejemplo el tiempo, si no cumplimos con el tiempo, se puede pedir una multa del 10%. Aquí la pregunta obligatoria es, ¿será que ya las autoridades del INDE ya pidieron que se ejecute ese 10%? Es decir, por lo menos, ¿será que le vamos a salvar 800 mil quetzales del presupuesto al INDE? O a nadie le importa. Por supuesto, ¿será que esto va a funcionar? ¿Dónde se van a conectar estos? ¿Cuál va a ser el ahorro? Vamos a preguntar cuál era la lógica financiera detrás de hacer este proyecto. ¿Qué por cierto costó? ¿Cuál es el valor del proyecto? ¿Ah? 7 millones 600 mil. Este, esto que usted ve aquí, esta especie de parqueo, digamos, techado, que por supuesto tiene paneles zorrados arriba, que no los han terminado, esto costó, va a costar, 7.6 millones de quetzales. Tiene una cláusula de que en caso de incumplimiento, tiene una cláusula, ahorita le voy a enseñar, la cláusula, vea, en los planes originales, esto ya para 10 meses, todavía falta montaje de inversiones, sistema de adquisición y procedimiento de datos, conexión en general, pruebas y puestas en servicio. Dice, si el contratista incumple con las condiciones y obligaciones contraídas en este contrato, el seguro de caución de cumplimiento se ejecutará en base al informe de supervisión del contrato, con el visto bueno del administrador. seguro de caución termina siendo 15%. Hay que saber si se prorrogó el seguro que tienen estos o no, sería otra falta, porque como no terminaron a tiempo, tenemos seguro de caución, o ya venció el seguro de caución. miren, tantas preguntas, qué hacer, tantos temas por arreglar, tantas cosas por fiscalizar, tanto dinero por salvar, por ejecutar mejor, por recuperar, que, pues uno esperaría, acciones contundentes de parte de las nuevas autoridades del instituto, de la junta directiva del INDE, que ganan un platal, por cierto, uno esperaría, ese tipo de acciones inmediatas, de parte de estas personas. Nosotros aquí, ya le venimos a demostrar que el contrato ya venció, no está terminado, ¿hoy qué fecha es? Hoy es 15 de abril, y esto no ha terminado. Casi cinco meses de atraso. Casi cinco meses de atraso. Vamos a ver qué dicen las autoridades en una siguiente citación, en la cual nos expliquen, si ya ejecutaron las fianzas, si ya pusieron alguna medida de, para recuperar el dinero, para recuperar esa fianza, si van a castigar a la empresa por incumplir, si ya revisaron, qué tipo de paneles se pusieron, es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, si están instalando ahorita los techos, y se cae una de estas, y golpea un carro? ¿Quién no paga? ¿Hay seguro para estas actividades, o no? El gobierno debe contratar las mejores empresas, el gobierno debe de hacer proyectos, este sería un proyecto insignia, o insignia, o un buen proyecto que, de alguna manera, haga sostenible este edificio con energía solar. Bueno, uno aplaude, esas ideas, pero si en medio de las sillas, está metida la picardía, ahí se arruina todo. Bueno, una prueba más, que aquí en el India, hay mucho que limpiar. Tres casos que hemos investigado, tres mega robos, los diamantes, el proyecto de paneles solares, en regiones de Altavera Paz, eso sí, el robo total. Y ahora, este, incumplimiento. Tres proyectos, tres errores. Vamos a ver, qué dicen las nuevas autoridades. Seguimos confiando en ellas, pero vigilándolos de cerca. Gracias por acompañarnos, y si el INDE, vea esto, si el INDE no funciona, no hace su chance, no hay forma de que usted, sueñe, con energía más barata. Esta es la única, o de las únicas herramientas, que tiene el gobierno, para abaratar la energía. Que esto, el INDE, funcione, y que no sea simplemente, una caja de negocios, para los amigos, de los políticos, de turno. Vamos a seguir, si sabe usted más, picardías del INDE, cuéntenos las, que hay por montón. Déjenme los detalles. Y bien, hasta acá el video de hoy, recuerden que ustedes, tienen la última opinión, que pueden dejar acá abajo, en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.